¿Qué esperas en el festival de este sábado? ¿Qué esperas de este festival de sábado? Todo lo que ha hecho en Sudamérica hasta ahora he encontrado a las personas que han sido absolutamente calientes, generosos y hermosos. Espero exactamente lo mismo aquí. ¡Bien, David! La gente en toda Latinoamérica ha sido excelente con todos nosotros. Espero exactamente lo mismo en Argentina. Bueno, Debbie Bowie continúa avanzando, lo acompaña gente de su banda y respondiendo a las preguntas de un grupo de periodistas que lo estaba esperando y también de la gente que se acerca para pedirle autógrafos. Se la ve sumamente joven, tiene 43 años y luce pantalón blanco, campera de cuero negra y lleva anteojos oscuros. Muy rubio. Ya sobre la salida avanza, David. Muy sonriente, David Bowie se despide y se aleja. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.